¡Mira, mira, mira! Ahí estamos con Osmani Haciendo el graffiti de... Del Sol de Gua Caballero Ahí está Reme poniendo su sobra de seguridad Las pantallas Bueno, todos también estamos conciertos super chévere Esto nos ayuda a esto por fuera En el fruto del Gua Caballero En el fruto del Gua Caballero En el fruto del Gua Caballero En el Sol de República Si Tumba el foco Tumba el foco que esas luces no funcionan Ahí nomás Un primero Acelerar Acelerar La realidad es el cambio, la transformación, la ropa Las palabras y los discursos son mierda como la reforma Déjenme ir a un menado Sin miedo Que tienen el permiso Del ministerio de prima Con licencia para manejar La justicia se lleva de fumir Con la paz por la verdad Que manía, ven que rompiga Que esta cita de forma tan represiva Estamos aquí y vamos a hacerlo ahora El doble de juez Así vamos a fingar esto es lo que viene de pinga Para que la gente sepa quiénes somos Y para la gente que no me conoce es el coquino Más conocido por el asesino Mano arriba, mano arriba ¿Cómo es para que se forme? ¿Para que se forme? ¿Para que se forme? ¿Porque es tu perro? Hay que se forme Lo que se vaya a fumar Porque es tu perro Aquí no pueden ladrar ¿Para que se esconden? Si los vamos a encontrar ¿Para que se forme? Lo que se vaya a fumar Son Trabana y Envejao ¿Para que se forme público? El noviano es micro 10 A la pinta, saltar a la pinta Como el progreso ¿Para que se forme público? Lo que se tiene que formar Lo que se tiene que formar es apoyar el talento nacional A la cultura fan en especial que es lo que hay A todos esos productores independientes Matraka está en el área Y el único consejo está en el área Será normal, mira Esto se ha convertido Esto es un party, oíste Y parties como este En el jirpo no existen O sea No se hacen nunca Por supuesto, hacer Que si esto se puede hacer más seguido Es un pingaísimo, ¿entiendes? Esta es la partidera, caballero Esta es la película Hay que venir aquí y ver esto Para creerlo Esto tiene que ser todo el tiempo Desde días a las 10 de la mañana Hasta por la noche Esto es un evento que hay que mantenerlo Y ponerse de madre Dice así Mira, mira La realidad es el cambio La transformación, la roma Las palabras y los discursos Son mierda como la reforma Escribo Cambiando de forma Y una rima capaz de abarrer Con lo que se interponga No me quieren Y me vienen Pero ustedes no se ven No han notado bien Con quien es que juegan Con el don a prueba Con la jeva de no sé quién Y bien No vas a creérmelo Parece que no me vio Y bien Y bien Y bien Y una forma de vivir Continuar Continuar Haciendo rap Haciendo rap A donde fueron a parar Nuestros conceptos A donde fue el respeto Y la palabra nuestro A donde fue aquel ego Que nos permitía Tenerlo sabía De no hablar bajo arresto Y la verdad de expresión Internet Esta web Revolucho.com Si quieren quitarnos algo Deben empezar por Y darle la verdad Y la bondad A la población Kick off the ground Es lo que quería Yo Humor de policía El peligro lo tengo En la dinastía No me hables así Porque con guapería Yo quiero que tú me bailes Yo tú me quieres Yo tú me bailes Baila, camina, dobina, rima, combina, que encima, music, desfila, rutina, respira, escogila A mí no me están firmando mucho Esto es lo mejor que llegan ahora Esto es y vos Son de Cuba Esto trae vingados Y conseguimos de esta manera Necesitamos una nueva visión Que corriente a las tropas Ahora ese escuadrón Uno La revolución somos nosotros Vamos a restaurar un país roto Ustedes ya no pueden con nosotros Todos juntos Vamo Vamo Una tribu Vobora 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 Predico amor Paz y hermandad Y la familia completa que es venerada No pasa nada Perdón si falla Y si provoca la tribu La tribu estalla La tribu estalla La tribu estalla La tribu estalla No Nada, no me llamo Dian Ahora mismo estoy ayudando A mi hermano Michelle Que está abrazado por encima Que no puedo venir En lo que sea Estoy súper estresado Contento A la vez Pero yo nunca he trabajado En lo que organizar un evento Y ahora mismo estoy haciendo Una mil de cosas Busco liberación Busco liberación Libre en mi condición De la creación Yendo la energía Que se suma Con mi pensación Los ancestrólogas Quinten Somos la expresión Que pongan la boya Que llegaron Los que arrollan La tribu ya arrollan Los que goyan Voy a que Fue 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 La tribu ya arrollan Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 m. Gracias. också. Bye. they letey. they go back they what zoo good it good Diciendo más nunca me hago una paja Más la fama se me subió pa' la cabeza Ni la humildad se me extravió después de dos cervezas Pues fue esa la que me trajo aquí La que me hizo MC La que no exhibo por provecho La que vive en mí No hay chance para ti, infeliz Observa cómo lo hago Represento el barrio y marco el diccionario con el rabo Esclavo de lo que hablo Pero libre cuando escribo Soy el maldito rimador Hace calor, ¿qué haces con ese abrigo? No puedes ser mi enemigo, aún no estás listo Comprueba, abre enero y quema tu tema en un disco Dale click derecho encima y toca propiedades luego Que si llegas a los 20 megas, 15 son de miedo Quiera, dale click como quieras Que ensayo un stand-up pa' que se sirva cualquiera Que que se quiera, que chargue con esta mierda Se va a cacharrear Y que chargue se va a quedar por hueca Quiera, dale click como quieras Que ensayo un stand-up pa' que se sirva cualquiera Que que se quiera, que chargue con esta mierda Digan whisky cuando sientan el flash Guarden esto como ahora en su memoria flash De la gallega, este es lo que ha salido Y que chargue con esta mierda Se va a cacharrear Y que chargue se va a quedar por hueca Talento empírico, artístico, poético, rítmico, cínico, crítico, miki Tipo te explico a ti chico, típico, enémico, mímico, débil, con físico, atlético, mítico, miki, con psíquico, mínimo y tétrico En el microenérgico, alérgico al plástico Ya he escrito clásico, fácil, con méritos más que magníficos Médico, científico, identifico, tu casito ahora mismo Pipo es un crónico y pico Masoquismo lírico Estilo de estilo, ya estás frente al profe Bofete un cofre de bofetadas Con pebo a ofertarte Son fenomenales y estrofas Vine hasta parte de tu fiesta Cafre, toma en coma Te entrego los baffles Tómate un café y disfruta el espectáculo Destaco lo que hace pensar mi rap Lo despiertáculo Los cámbulos, chulos, duros Perdónalos, tengo un flow Que al solo escucharlo les clavo el olor Y es, en una empresa Nunca he puesto mentecato Lo saben estos tres, los ves Y con el unbe suman cuatros Fúmate pato, puto Escupo tu contrato Nos vemos, te dejo el demo Pues sé que eres hijo del maltrato Mi olfato no me engaña Sé de tus patrañas Niño, me guiño en el coño De tu mala maña Baña tu igno De ansia, tu presencia es tonta En esta corrida Aún no descansas Con tantos palos que te dio la vida Busca una salida Lo que porque la verdad No aguanta ni un round Te pregunto esa salida Te pregunto esa salida Mucha lírica Y pa' la clínica Esos son de drown No me fume nada Te quiero ya Viejo porque es fácil El abuso He abusado Soy otro pesado Que irrita El que compita Con rimitas Bobitas El tren no pita Híjate Llebrita Presita tu última Letrica Hoy visita Tu almohadita La pesadillita Que le hizo A la calabacita Se necesitan Más que campañitas Veste flaco Agarro plumita Antes que digas Papita frita Saco Otro desacato Otro asesinato Cruel Y las únicas Huellas que dejo Son tinta y papel Soy solo aquel MC que entre otros tres se asoma Que pudo escribir una entrada De otra estrofa sin coma Que no toma clases de campo Y tanto se alegra De tener un nombre Con mayúscula En la lista negra Este concierto es música red Para apuntar un poco a la diversidad Porque aquí siempre como que nos falta eso Vamos a dar falla A todas esas mentes que son malas En toda la tierra donde haya Vamos a dar falla Vamos a dar falla A todas esas mentes que son malas En toda la tierra donde haya Vamos a dar falla 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 Nos falta que haya Diferentes nociones Diferentes maneras de pensar Y eso es algo que en Cuba siempre No es que ha faltado Sino que no ha tenido el espacio Y la oportunidad de desarrollarse Algo diverso En cuanto a pensamiento Arte Tanto política Como economía Como que todo Es como que Es una sola directriz así Y casi siempre Los jóvenes Yo estoy pensando por ejemplo En mi hijo Que Que va a aparecer Y Y las canciones que se están usando ahora Que los jóvenes están escuchando Son muy agresivas Hablan de las mujeres como un objeto sexual Y mil cosas que No es bueno que lo aprendan a un niño así ¿Me entiendes? Mucho le echan la culpa al capitalismo Mucho le echan la culpa también al comunismo Pero la culpa la tenemos nosotros mismos Porque nuestra mente vive el egoísmo Vamos a dar falla, falla A todas esas mentes que son malas, malas En toda la tierra donde haya, haya Vamos a dar falla Vamos a dar falla, falla A todas esas mentes que son malas, malas Porque si hay otras opciones A la gente también le gusta Estoy seguro que a la persona más imaginar del mundo A la persona más underground Si veo una ópera Estoy seguro que le va a gustar Seguro que le va a gustar Le va a gustar porque Eso es lo máximo Los músicos en vivo Y la gente disfrazada, cantando Pero Aquí como que estamos Con una carencia terrible En el caso no solo estamos trabajando en el arte Pero en el arte también En el pensamiento En las ideas Y en trabajar en En aportar a la diversidad Entonces la música red ahora mismo Es la música que menos espacio tiene Bueno badero Hoy vamos a celebrar el 125 aniversario Del natalicio de Marcus Garvey Marcus Garvey Un tipo súper fuera de serie Unos datos curiosos Marco en X Se formó bajo esa historia Porque el padre de Marco en X Era seguidor de Cristo y de Marco Garvey Y de él era chiquitico Le daba esas muelas Jesús Menéndez General de las Cañas Era fanático Si lo hagas Entonces Estamos haciendo esta actividad Para que haya Variedad Y diversidad De ritmo Aquí en Alamar Me llamó mucho la atención El hecho de que Me hayan invitado A participar en el evento En el concierto De la Que se organizó En el anfiteatro de Alamar Para homenajear el 100 A Marcus Garvey En su 125 aniversario De su natalicio Porque No siempre Se organizan actividades De este tipo En Cuba Y dedicarle un concierto De ese tipo Por jóvenes fundamentalmente Que fueron los que ocuparon El escenario Y que organizaron Toda la actividad A Marcus Garvey Me parecía Un evento Muy significativo Muy Digno de ser Recordado Y Es la música en mis ganas Es la rama De mi árbol hoy Es la sabana en mi cama Que cubre bien Mi corazón Ese reggae Que me sana Me hace drama Me hace ver La bendición Mi inspiración Eres tu reggae Eres tu Oh reggae music Se mis ojos para ver Oh reggae music Mi corazón Hace chen chen Toma ese corazón De la gente que está aquí Hace chen chen Bendiciones Ya Pasa Siente este golpe En tu pecho Siempre adentro Es el acento de la vida Con cariño Y sin envidia Todos los que viven Con la amonía Simpatía Repetida Sin medida Ecocresía Los ratas que reggae Respiran Caminan Se inspiran Motivan Todos los días Esta realidad Reggae es el mismo Que vive contigo Que pasa contigo Te veo fringido No sientas lo mismo Te veo dormido Escucha ese sonido Yeah Oh reggae music Mi corazón Hace chen chen Toma ese corazón Hace chen chen Fueza pa la gente que hace reggae aquí en Cuba Una sola sangre la que sea que nos una Y aunque de Caribe también es nuestra cultura Die, 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 die La bendición Puede ser que andes mal El dinero que no ganes Puede ser que al final De tu alma a la que sales Ganes Calefanes espirituales Estoy contable Que el comparte Pero igual Dale alante Oh reggae music Sé mis ojos para ver Oh reggae music Mi corazón Hace chen chen Hace 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 chen Oh, Red and Music, send mis ojos para ver Oh, Red and Music, mi corazón hace change Hace change, hace change, hace change Bendiciones La figura de Marcus Garvey debe ser estudiada, debe ser comprendida, debe ser releída también a la luz de estos tiempos Marcus Garvey, y creo que esta conexión hay que hacerla entre Marcus Garvey y Cuba Marcus Garvey fue un jamaicano, jamaicano universal Es actualmente uno de los héroes nacionales de Jamaica Digo es, porque los héroes nacionales no mueren Es uno de los héroes nacionales de Jamaica, uno de los siete héroes Jamaica es un país que tiene siete héroes nacionales Y la mayoría de estos héroes estuvieron ligados a la historia africana de Jamaica A la historia de los africanos en Jamaica, a la historia de la emancipación, a la historia de la redimensionamiento de la raza negra en el país, en Jamaica Marcus Garvey fue un periodista Si buscamos en muchísimas biografías de Garvey nos damos cuenta de que el adjetivo o la profesión de periodista es la que se le atribuye Pero creo que es mucho más que eso Marcus Garvey fue un pensador, un filósofo, un activista social, político Que se dedicó durante toda su vida a unir la raza negra A crear un espíritu de emancipación y de orgullo entre la raza negra Durante, desde los primeros años del siglo XX Si tenemos en cuenta que en 1914 fue que Marcus Garvey fundó la primera versión de la Asociación Universal para el Perfeccionamiento de la raza negra Que se conocen por sus siglas en inglés como UNIA Hasta el 1924 cuando nuevamente refunda la UNIA Y se difunde por todos los países de América Latina Ya en el 1924 tenía ramas la UNIA en todos los países de América Central y del Caribe En Estados Unidos Y había llegado incluso con sus prédicas también hasta el África La UNIA fue una de estas organizaciones, fue su organización principal la que se dedicó a unir Los descendientes de esclavos africanos que se consideraban a sí mismos negros Y que se consideraban a sí mismos con el orgullo de ser negros Y que luchaban por lo tanto por sus propios derechos, por su propia emancipación Emancipación económica, emancipación política, emancipación social ¡Ahora! ¡Arriba ahí! ¡Arriba ahí! ¡Si tienen la misma lengua! ¡Más andando a los mismos, la voz! ¡Vamos con el amor! ¡Vamos una oportunidad, la canción debe estar! ¿Tú sabes cuál es? ¡Princer! ¿Tú sabes cuál es? ¡No! ¡Ahí nomás! ¡Si un besito! ¡Está! ¡Aquí mira! ¡Dame la oportunidad ¡Dame la oportunidad! ¡Dame la oportunidad de mirarte bien, silpésel remova en siempre! ¡¿Todo lo que siento?! ...de que ahora me escuches a mí ¡¿Escuchando de una oportunidad! ¡Dame la oportunidad! ¡Dame la oportunidad de mirarte bien, silpésel extrevorla en siempre! ¡¿Todo lo que siento?! ¡Ya me escuchamos de una oportunidad de mirarte mejor! No te vayas, solo escúchame un momento, amor. Yo sé que tal vez fui duro, sé, que fui tu príncipe, que también fui tonto y egoísta a la vez, yo sé. Cuando me pide la vida, se me hace, esto también mi corazón se sucio. Y lloro por tu cariño y tu plástico, cuando recuerdo lo que pasamos con todos. Me pide la vida por el destino, su pensamiento te hizo cuando no. Y no me hagas desalentos, por favor. Que brindarte mi alma nueva, no quiero dejar de ahí, dame la oportunidad de te entender y enseñar y decirte todo lo que siento. De que ahora me escuches a mí. Dame la oportunidad de te entender y enseñar y decirte todo lo que siento. De que ahora me escuches a mí. ¡Ay, ay! ¡Escuchame! ¡Ay, ay, ay! Dame de tu tiempo, ay! ¡Ay, de tu tiempo! ¡Necesito hablar mejor! ¡Ay, necesito! ¡No, no te me vayas, solo escúchame un momento, amor! ¡Que no te vayas! ¡Ay, no sé! ¡Que tal vez fui dulce! ¡Ay, no lo sé! ¡Que fui comprensivo! ¡Sí! ¡Ay, no sé! ¡Que también fui cuando llego a estar a verlo! ¡Ay, mira! ¡Si navego en vaina! ¡Yo sé que morí! ¡Yo también me descanso contigo! ¡Tú me decías así! ¡Tú me decías así! ¡Tú me decías así! ¡Te quiero, te amo, te quiero, te amo, te quiero! ¡Y no te quise a ti! ¡Te lo decía para hacer perdida! ¡Te lo decía para hacer perdida! ¡Te lo decía para hacer perdida! ¡Y te perdí! ¡Sabes que aprendí! ¡Que con eso no se fue que a tomar más! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Me sometí! ¡Prepará pa' no sufrir! ¡Pa' que tú ni nadie sufra pa' que siempre! ¡Sobes que es a mí! ¡La noche es dura! ¡Pero no perduras si me acerques tu amor! ¡Tu voz en tu ternura! ¡Sobes la oportunidad! ¡De tenerte bien cerca y decirte todo lo que siento! ¡Sobes la oportunidad! ¡De que ahora me escuches a mí! ¡Sobes la oportunidad! ¡De tenerte bien cerca y decirte todo lo que siento! ¡A la oportunidad! ¡Esto es loco! ¡Que ahora me escuches a mí! ¡Ven! ¡Ven! ¡Esto es loco! ¡Con bendición! ¡Ven! 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 Mi prioridad no es ser un buen artista ni nada de eso A los artistas se los come el tiempo Mi prioridad es vivir en la verdad Ser una fuente de paz y libertad Para todos los pueblos Mi prioridad no es que piensen como yo Mi prioridad es recordar que ustedes son sus dueños Que aquí nadie tiene jefe Y si algún día cumplió Tenés sido por miedo o por provecho Mi prioridad es removerte el suelo Recordarte que hombre que nace al final es hombre muerto Mi prioridad es vivir en la amistad Y perdonar a los mariaos que se han cogido para eso Hoy, 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 ya, 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 ya Mi prioridad es partirme en paz Recordarte que estés ready pa' cuando llegue el momento Que la vida es corta y no pierdas tiempo en la enemistad Que eso es tremendo mareo Mi prioridad es pa' ti, pa' recordarte que estoy ready Pa' cuando llegue el momento Que la vida es corta y no pierdas tiempo en la enemistad Que eso es tremendo mareo No pierdo el tiempo esperando a que me amen Invierto mi tiempo aprendiendo a amar Ya he perdido mucho tiempo esperando a que me perdonen Dos contras mariaos que no saben perdonar Mi prioridad es quedar bien con el gran arquitecto Después de eso no me importa donde vayas viento Mi prioridad es vivir en la mitad Y perdonar a los mareaos que se han cogido pa' eso Mi prioridad es pa' te no pa' arreglo De atacarte el reto y pa' cuando llegue el momento Que la vida es corta y no pierdas tiempo en la enemistad Que eso es tremendo mareo Oh no, oh no, oh no, oh no, oh no, oh no Atrévete y verás, cuando te salves de la soga Esa gente ahoga por tratarte de quedar bien con los demás Cuando te salgas de lo establecido Y te conviertas en algo prohibido Ya lo verás, vas a pagar el precio sobre tus hombros Vas a llevar el peso de tu libertad Qué rica es la comodidad Y aplaudirán que se atreve y no hace nada Qué difícil es sacarse el odio, no es verdad Qué fácil hablar mal de otros por detrás Qué fácil es buscarse un enemigo pa' luchar Y hacerte de la vista gorda, con tu maldad Conozco a los letales, los he visto llorar Denunciando a su vida por servir a los demás Y he visto actitudes de gente que dice que viven en la mierda Y huelen a perfume, asume, humildad consume Pa' que no prediques morales, plume Esta canción es pa' los que no están en paz Esta canción es pa' los que destruyen Y ya, 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 Marcus Garvey promovía la independencia mental, la emancipación, lo que después Bob Marley llamó, y Bob Marley que fue un discípulo también extemporí de Marcus Garvey, llamó la emancipación de la mente. Bueno, hicimos este concierto dedicado a Marcus Garvey porque aparte de diversidad musical también necesitamos diversidad de héroes, también necesitamos que nuestra juventud aprenda que han habido héroes en todos los países y han habido personas con un pensamiento muy profundo en otras partes y Marcus Garvey me parece un ejemplo a seguir por la juventud en el mundo entero y sobre la gente que quiere saber sobre sus raíces, sobre de dónde vienen y de dónde vienen sus culturas y esto. Este concierto no pretende ser un libro sobre Marcus Garvey o algo por el estilo pero sí que la gente diga ¿Y quién es Marcus Garvey? ¿Y qué es la música reggae? Entonces vamos a seguirlo haciendo y vamos a seguir trabajando en la diversidad musical y vamos a seguir trayendo a nuevos personajes y nuevas personas del pensamiento mundial para aportar a nuestra juventud otros héroes, otras músicas y otras cosas. Es lo que hay y agradecido a todos los que trabajaron en este evento con mucha fuerza a la gente que no durmió, a la gente que dio todo para que esto se diera muchas gracias y I'm sorry. Abre los portales, que corran los tiempos, no somos inmortales Tus hijos crecieron, este es su momento, ya les toca a ellos Lo que traen es bello, no le teman a lo nuevo, vengo fresco Hoy de esta generación no somos mal o nada, vinimos a buscar lo nuestro No llores papá, no te vamos a quitar nada Es un ciclo natural, es un ciclo de todos los tiempos Hoy, 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 ya, 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 ya H para los nuestros, amén Abre, amén H para los nuestros, amén Abre, amén Un vistazo a la historia del hombre Un repaso pa' que esto no te asombre No te aferres, otros se han aferrado Y al final ya ves, el carro los ha bajado Hasta los más santos han terminado su labor Y con amor han tenido que ir bajando Evolución universal, nadie se va a escapar La voz de nuestra era a sonar Abre, abre, amén Abre, amén H para los nuestros, amén Abre, amén H para los nuestros Abre, amén Abre, amén A la mar Ciudad cosmopolita Sus habitantes no nacen en ella Aquí vivieron los rusos Y los exiliados De Latinoamérica Ahora, ya, 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 ya Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.